La humanidad conoce cientos de patriotas, de líderes, de héroes, de próceres, pero ninguno como Duarte, ninguno sufrió, ninguno soñó, ninguno trabajó para construir una patria próspera y libre como lo hizo Juan Pablo Duarte y Diez. Una vez, casi al comienzo de nuestra historia, otro dominicano ilustre, don José Núñez de Cáceres, proclamó el Estado independiente de Haití porque la isla total era Haití y los negros se habían libertado a la parte de arriba y nosotros entonces deberíamos ser libres en la parte baja de la isla. Ustedes recuerdan que cuando llegó antes de Colón, estas tierras...